Perdóname Perdóname, era imposible presentir No pude malicear, eras tan seria para hablar Imagínate enamorada, no era lógico, palabra ¿Quién no iba a pensar de ti? ¿Y quién no iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que no estuvimos escondidos ¿Quién no iba a pensar de ti? ¿Y quién no iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Perdóname, no haber querido demostrar que yo te amaba Perdóname ¿Quién no iba a pensar de ti? ¿Y quién no iba a pensar de mí? Que me porté como si nada Ahora voy a darlo todo por tu amor Que lo he deseado con el alma ¿Quién no iba a pensar de ti? ¿Y quién no iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Que no te falte mi cariño